¡Suscríbete al canal! Y Arroya movió hilos en defensa cambiando a zona 3-2, lo que condujo a un parcial de 9-0. Un balón de oxígeno en el que Sergi García tuvo un protagonismo destacado. Pero en el ABC de un ataque contra zona siempre se habla de castigar con triples y en eso, precisamente, los visitantes tienen a un maestro, J.C. Carroll. Al descanso, 2-8-4-7. Lejos de ver la serie ya sentenciada con esa renta, Campazzo mantuvo su versión más competitiva con 4 triples en el tercer acto para completar una tarjeta de 14 puntos. 5 rebotes y 7 asistencias. Pese a todo, Baxi Manresa no se dejó arrastrar por la corriente. El liderazgo y los triples de Álvaro Muñoz elevaban la satisfacción de la grada Manresana. Mientras tanto, Edith Avares se convertía en el dueño y señor de la zona con 9 puntos, 9 rebotes y mates fulminantes con su inconfundible sello. Sin embargo, nada iba a empañar la fiesta local. Incluso el orgullo por la extraordinaria temporada aumentó con el sprint final en el que los chavales de la cantera como David Orrit sacaron su desparpajo al parquet. El Nogungosta acabaría despidiendo a lo grande a su equipo. Mientras, Real Madrid conocerá a su rival en semifinales este martes, tras el tercer choque entre Valencia Vázquez y Unicaja. ¡Gracias!